Todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, dándonos tu protección, la seguridad de que estamos, Señor, protegidos por tu mano poderosa, Señor. Venimos a darte la gloria, venimos a darte la honra y pedimos en el nombre de Jesús que tomes el lugar que te corresponde, Señor, en esta hora. Toma el lugar que es tuyo, Señor, en nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús que de la manera que estás en este lugar con cada uno de nosotros, Señor, así fluyas. Con esa bendición sobre cada uno de los hogares, sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en este momento no pueden congregarse. Juntamente con nosotros pedimos que tu bendición les alcance, que tu espíritu les ministre ahí donde están, Señor, los corazones sean tocados por tu presencia, Señor. Concede, Señor, las bendiciones de su corazón conforme a tus riquezas en gloria, suple las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, como tu palabra, Señor, declara que no hay justo desamparado, Señor, tu diestra poderosa. Sostenga a cada uno de aquellos, Señor, que puedan estar débiles, Señor, fortalece a los débiles, levanta al que está caído. Pedimos tu fortaleza, tu bendición, restauración, Señor, para cada corazón necesitado. En el nombre de Jesús, ayuda a aquellos, Señor, que están en este momento siendo atormentados por espíritu de temor, espíritu de incertidumbre, de inseguridad, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu presencia en este momento abrace a cada uno de aquellos, Señor, que puedan estar por momentos de depresión, momentos de estrés, Señor. Hay momentos en los que el enemigo puede tomar ventaja, puede ganar ventaja sobre su vida, Señor, trayendo incredulidad en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, pedimos delante de tu trono por cada uno de aquellos, tus hijos, Señor, que también puedan estar sufriendo, Señor, en un hospital o incluso en sus hogares, Señor. Si están sufriendo, Señor, por causa de alguna enfermedad, por causa, Señor, que no son de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús pedimos. Ahí donde están, Señor, tu espíritu, tu presencia, traiga refrigerio, traiga sanidad, traiga libertad de un milagro, Señor. El milagro que esperan suceda, Señor, a causa de tu presencia, ministra. Le pedimos, en el nombre de Jesús, obra, Señor, por tu gracia, no porque merezcamos nada, Señor, no merecemos nada, pero tu amor nos deja saber, Señor, que tu gracia derramada para cada uno de nosotros es grande, sobreabundante, Señor, para nuestras vidas. Gracias por amarnos de la manera que nos amas, Señor, por ese amor tan precioso, tan hermoso que nos da la seguridad de que nos estás escuchando, Señor, que tus oídos están atentos a nuestro clamor. Estamos agradecidos, Señor, porque somos inmerecedores de tanta gracia, inmerecedores de tanto amor. Ahora mismo, Padre, pido en el nombre de Jesús que en esos hospitales, aun aquellos que no te conocen, Señor, puedan venir al conocimiento de la verdad, que puedan ver la luz en medio de la oscuridad, que puedan ver tu mano poderosa extendiéndose, Señor, y que ellos puedan clamar a ti, Señor, en su angustia. Que ellos puedan clamar al único, Señor, que tiene la respuesta, al único que tiene el antídoto para cualquier circunstancia en este mundo, Señor. Pedimos, Padre, por cada pastor, por cada líder en este momento, Señor, alrededor del mundo, no pueden congregarse, Señor, o no pueden estar reunidos con la congregación, con sus ovejas, Señor. Ministrales ahí donde están, Señor, renueva sus pensamientos, trae palabra de vida, Señor, para ellos, para que de una manera, Señor, que tú les dirijas puedan seguir pastoreando a cada una de aquellas ovejas que tú has puesto, Señor, a su cuidado. En el nombre de Jesús, que los corazones de cada uno de tus hijos, que no pueden congregarse por todo lo que está pasando, Señor, no vaya a enfriarse, Señor. Pedimos que el enemigo no gane ventaja trayendo fialdad, Señor, que en el nombre de Jesús se mantengan firmes. Pedimos, Señor, que su fe no mengue, que sigan hacia adelante confiados, arraigados, Señor, tomados con firmeza de tu palabra, de tus promesas, que cumplirán las cosas que has dicho, Señor, y que no fallarás, tus promesas cumplirás, todo lo que predestinaste se cumplirá, se llevará a cabo, Señor, todo lo que dijiste. Creemos en que tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará, Señor, tú dijiste y harás, creemos que fiel es el que ha prometido, fiel es el que cumplirá. Gracias, Señor, Espíritu de Dios, toma el control, recibe la gloria, que en todo lo que hagamos sea tu nombre exaltado, que en todo lo que hagamos, Señor, tu trono sea perfumado con cada palabra, con cada alabanza, Señor, que en este momento venimos a darte como una ofrenda de amor, delante de ti, Señor. Venimos a darte la gloria porque solo tú eres digno, Señor. Venimos a darte la honra porque solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores y no hay nadie más grande, no hay nadie más poderoso que nuestro Dios, Dios, incomparable, invencible, todopoderoso, venimos a darte nuestra ofrenda de amor y gratitud porque eres Dios, porque eres digno. Vengo a tu presencia con alegría y traigo como ofrenda una canción. Vengo a deleitarme en tu alabanza y a proclamar tu nombre de corazón. Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste. Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte, me liberaste. Quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste. Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte, tú me liberaste. Por eso te cantamos, por todo lo que has hecho, cada uno de nosotros, Señor, venimos ante ti. Vengo a tu presencia con alegría y traigo como ofrenda una canción. Vengo a deleitarme en tu alabanza y a proclamar tu nombre de corazón. Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste. Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte, me liberaste. Yo quiero alabarte, quiero adorarte, yo quiero bendecirte, tú me salvaste. Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte, tú me liberaste. Has ganado la victoria, la victoria para mí. Al pecado, al vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Sí, Señor, has ganado la victoria, la victoria para mí. Al pecado, al pecado, al vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Sí, mi Dios, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, te alabaré. Declaramos. Has ganado la victoria, la victoria para mí. Al pecado, al vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Una vez más. Has ganado la victoria, la victoria para mí. Al pecado, al vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Te alabaré. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Eres míos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Sí, Señor. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Y en su presencia. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Eres mi Dios en la tierra. Eres mi Dios poderoso. Eres mi Dios poderoso. Eres mi Dios poderoso. Tú peleas. Tú peleas por mí. Y la victoria tuya es. Él nos. Él nos ha dado la victoria. Con él somos más que vencedores Todas las cadenas son rotas Con su poder Todos los yugos quebrantados A causa de la unción Todas las cadenas son rotas Con su poder Todos los yugos quebrantados A causa de la unción Nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Y en su presencia podemos cantar De caramón Nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Y en su presencia podemos gritar Eres mi Dios poderoso Eres mi Dios poderoso Tú peleas por mí Tú peleas por mí Eres mi Dios poderoso Eres mi Dios poderoso Tú peleas por mí Y la victoria Aleluya Aleluya Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Una vez más declaramos Todas las cadenas son rotas Con su poder Todos los yugos quebrantados A causa de la unción Todas las cadenas son rotas Con su poder Todos los yugos quebrantados A causa de la unción Nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Dígalo Y en su presencia podemos cantar Nos ha dado Nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Somos más que vencedores Y en su presencia podemos gritar Eres mi Dios poderoso Eres mi Dios poderoso Tú peleas por mí Tú peleas por mí Eres mi Dios Dígalo Eres mi Dios poderoso 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 Tú peleas por mí Y la victoria tuya es Él nos ha dado la victoria Por eso le cantamos Nos ha hecho libres Aleluya Aleluya Por eso le cantamos Y cantarías sin parar Por lo que hiciste en mí Danzaría siempre Oh Dios Por tu gran amor Cantarías sin parar Por lo que hiciste en mí Y danzaría siempre Oh Dios Por tu gran amor Arde mi corazón Para poder decir Que me has salvado Y borraste mi pasado Señor quiero gritar Hacia todo lugar Si tú vas a por mí ¿Quién no es contra mí? Por todo lo que has hecho Te alabamos Le cantamos Le cantamos al Señor Cantarías sin parar Cantarías sin parar Por lo que hiciste en mí Danzaría siempre Oh Dios Por tu gran amor Cantarías sin parar Por lo que hiciste en mí Danzaría siempre Oh Dios Por tu gran amor Arde mi corazón Para poder decir Que me has salvado Y borraste mi pasado Señor quiero gritar Hacia todo lugar Si tú vas a por mí ¿Quién no es contra mí? Él pelea por nosotros Y estamos seguros Señor Mientras te alabamos Establece tu reino Estamos cantando Estamos cantando Somos felices Estamos danzando Estamos danzando Pues somos libres Si te pudiéramos mirar Y contemplar tu sonreír Y a tus ángeles danzar Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Él me hizo libre 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 Andamos con libertad Aleluya Estamos cantando Estamos cantando Somos felices Estamos danzando Pues somos libres Si te pudiéramos mirar Y contemplar tu sombra Y a tus ángeles danzar Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí El me hizo libre Somos libres Por su gracia, por su amor Oh, Señor Oh, aleluya Oh, sí, Señor Somos libres Somos libres Por el sacrificio en la cruz Porque venciste la muerte Porque pagaste el precio Para darnos esta libertad Hoy cantamos Y cantaríamos sin parar Porque la libertad que nos han dado, Señor Es grande, es grande Es eterna Oh, Señor Somos libres Somos libres A pesar de las circunstancias A pesar de lo que venga, lo que pase Exhibiremos nuestra libertad Oh, levantamos nuestra voz Aun en la tormenta Y en la oscuridad Su luz nos guiará Podemos estar confiados Que el sacrificio de Cristo fue perfecto Para darnos libertad Y vida eterna Podemos estar confiados Que hemos sido reconciliados Y hoy su amor Es para nosotros Está por nosotros Oh, Señor Confiados en tu amor Cantaremos Confiados en tu amor Nos presentamos Delante de ti Entramos confiadamente Delante de ti, Señor Confiados en ese amor Que nos acerca a tu presencia Confiados, Señor En que hay seguridad En tus brazos Hoy nos acercamos Reconociendo que la libertad Que nos ha dado Va más allá De lo que nosotros Podemos imaginar Y expresar En una canción Nuestra libertad Va más allá De esa vida Nuestra libertad Es para vida eterna Oh, Señor Cómo pagar tanto favor Cómo pagar tanto amor Mi corazón Es tuyo, Señor Mi corazón Dígale te rindo Lo rindo a ti Toma el lugar Que es tuyo Toma el lugar Que es tuyo En mi corazón Aquí estoy Dígale no importa Lo que pase En mi alrededor El lugar En mi corazón Señor No quiero que sea Ocupado O sea tomado Por el temor Toma el lugar Que te corresponde, Señor Que la incredulidad Que la incredulidad No tome el lugar Que es tuyo En mi corazón Que la preocupación No se apodere, Señor Del lugar Que únicamente Es para ti En mi corazón Toma el lugar Que es tuyo Toma el lugar Y sea el centro De mi vida, Señor Desde mi levantar Hasta mi acostar Toma el lugar Que es tuyo Que se vaya El temor Que se vaya La inseguridad Que se vaya Todo lo que viene A tomar El lugar Que es tuyo Señor No queremos A nadie más Tomando el lugar En nuestro corazón Solo a tu, Señor Te debemos a ti Todo lo que tenemos Si algo hemos logrado Es por tu gracia Es por ti, Señor Por eso a ti Queremos darte Nuestro corazón Perdónanos Por las veces, Señor Que hemos dejado Que otras cosas Ocupen el lugar Que te corresponde El lugar Que es tuyo, Señor Perdónanos Y ayúdanos A darte el lugar Que te corresponde Como Rey Toma tu lugar Dígale Aquí está mi corazón Te preparamos Un lugar Para que vengas A reinar Te preparamos Un lugar Para que puedas Disfrutar Te preparamos Un lugar Dígaselo al Señor Aquí está mi corazón Para que vengas Para que vengas A reinar Señor Te preparamos Un lugar Para que puedas Disfrutar Se apagan Se apagan Las luces Que están Sobre el hombre Pues solo Tú mereces Brillar Dígale No hay nadie Más importante Que Jesús Dígale Ven y toma Tu lugar Ven y toma Tu lugar Señor Jesús Ven y toma Tu lugar Ven y toma Señor Jesús Ven y toma Tu lugar Ven y toma Tu lugar Señor Ven y toma Tu lugar Señor Jesús Ven y toma Tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús Sí, Señor Oh, aquí está mi corazón, dígale Te preparamos un lugar Solo para ti Para que vengas a reinar Ven, Señor Jesús Te preparamos un lugar Para que puedas disfrutar Te preparamos un lugar Para que vengas a reinar Te preparamos un lugar Para que pueda disfrutar Sol de justicia De estrella de la mañana Solo tú mereces brillar No hay nadie más importante Es importante que Jesús Dígale Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Toma tu lugar Toma tu lugar Toma tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús Señor Señor Lo declaramos Porque tú Porque tú eres bueno Tú eres rey Por siempre Por siempre A ti A ti levantamos nuestra voz Oh, sí Señor Es hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Oh, amado mío Toma tu lugar Que estuvió Que estuvió Que estuvió Mi corazón Nadie más Queremos adorar Nadie más Queremos cantar Oh, Señor Amado de mi alma Deseado de mi corazón Deseado de mi corazón Mi alma Mi alma te atela Mi alma te ama Por ti, Señor Toma el lugar Que estuvió Toma el lugar Que estuvió Toma tu lugar Toma tu lugar Toma tu lugar, Señor Toma tu lugar Oh, Señor Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Levante su voz Ahí donde está El nivel del Señor No vamos a dejar de adorar Vas a escuchar nuestra voz Aún en medio de esta oscuridad En medio de esta tempestad Vamos a levantar nuestra voz Para decirte Que nuestra hambre Nuestra necesidad Por tu presencia Es grande Es grande Y queremos Que tomes el lugar Que es tuyo Que nos ayudes a vivir Apasionados por tu presencia No queremos a nadie más En nuestro corazón Te queremos a ti, Señor Te queremos a ti Oh, se va afuera el temor Se va afuera el temor Se va afuera la incredulidad Todas circunstancias Fuera en el nombre de Jesús Queremos Queremos a nuestro amado Queremos a nuestro amado Queremos a Jesús Queremos a Jesús No vamos a dejar de adorar No vamos a dejar de creer en Él Oh, Señor No dejaremos de cantar Hasta que tomes El lugar que es tuyo Hasta que vivamos apasionados Hasta que vivamos Oh, enamorados Enamorados Siempre escucharás nuestra canción de amor Siempre escucharás nuestra canción Siempre escucharás El sonido de nuestras palabras El sonido de nuestro cántico de amor Clamamos por tu presencia Clamamos Clamamos por ti, amado Rey Clamamos por ti, amado Rey Clamamos por ti, amado mío Clamamos por tu presencia Toma tu lugar No dejaremos de cantar No dejaremos de creer No dejaremos de adorar No dejaremos Levantar tu nombre en alto Hasta que tomes tu lugar No dejaremos de cantar No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Clamamos por ti, amado Rey 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 Lévame al lugar de Dios, al lugar secreto para estar ahí Y que me hagas como tú, envuélveme en ti Envuélveme en ti, envuélveme en ti Lévame al lugar de Dios, al lugar secreto para estar ahí Y que me hagas como tú, envuélveme en ti Envuélveme en ti, envuélveme en ti Hay un Dios que me ama, oh Señor Me arropa en su amor Y en sus brazos me cambia Y es donde quiero estar Lévame al lugar de Dios, al lugar secreto para estar ahí Y que me hagas como tú, envuélveme en ti Envuélveme en ti, envuélveme en ti Lévame al lugar de Dios, al lugar secreto para estar ahí Y que me hagas como tú, envuélveme en ti Envuélveme en ti Envuélveme en ti Envuélveme en ti Hay un Dios que me ama Me arropa en su amor Y en sus brazos me cambia Y es donde quiero estar Y es donde quiero estar Lévame al lugar de Dios, al lugar secreto para estar ahí Y que me hagas como tú, al lugar secreto para estar ahí Y que me hagas como tú, envuélveme en ti Envuélveme en ti, envuélveme en ti, Señor Lévame al lugar, llévame al lugar, llévame al lugar, llévame al lugar, Dios Envuélveme en ti, en tu presencia, en tu brazo de amor, llévame al lugar, llévame al lugar, Dios Al lugar secreto para estar ahí, y que me hagas como tú, envuélveme en ti, Señor Envuélveme, envuélveme en ti Envuélveme en ti, envuélveme en ti Envuélveme en ti Envuélveme Señor, envuélveme en ti Devuélveme en ti Señor, devuélveme en ti Por su amor podemos llegar a su presencia, dígale Porque hay un Dios que me ama Gracias por tu amor Podemos tener la seguridad que estamos arropados por tu presencia Podemos tener la seguridad Señor que nos has envuelto en tus brazos de amor Gracias, gracias por amarnos desde antes de la fundación del mundo Desde antes Señor de que te conociéramos Tu amor había sido derramado sobre nosotros y por nosotros, gracias Gracias por tanto amor, gracias por cuidarnos Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces Y todo lo que hagas Amén, gracias te damos Señor Gracias Señor, tú eres bueno Señor Gracias Padre por que nos has permitido llegar una vez a esta casa Señor Sabemos que tú aquí envías bendición y vida eterna Señor Y de aquí también Señor sale y fluye Señor Por medio de tu unción Señor Esa vida eterna ya nuestros hermanos donde quiera que estén en sus hogares Señor Así Padre Santo declaramos tu palabra también Señor Siendo ellos edificados, transformados Señor Así lo que estás haciendo aquí con nosotros Igualmente allá con ellos Señor Donde quiera que estén Señor En el nombre de Jesús Te pedimos bendición para ellos Señor Amén Dios los bendiga a cada uno de ustedes Que nos están viendo en sus hogares Y donde quiera que estén De remanente fiel aquí En Bonita Spring Un saludo para cada uno de ustedes Y un saludo a las madres En este su día, el 10 de mayo Felicidades a todas las madres Donde quiera que estén Las felicitamos No pueden llegar a la iglesia Pero sabemos y pensamos que creemos Que han sido festejadas Por sus hijos, sus esposos Se lo merecen Así es que Todavía están a tiempo Si no las han festejado Todavía no termina el día Vaya y llévele sus flores Vaya y cómpreles algo Festéjenlas Porque ellas se lo merecen Dios les bendiga Pueden tomar asiento Y vamos a Empezar la enseñanza Vamos a estar hablando En esta hora El mensaje se trata De la importancia De la alabanza Lo que es La importancia De lo que es la alabanza Y vamos a estar entendiendo Lo que es la alabanza Porque alabanza es Alabanza significa Aquí vamos a estar hablando Ahorita lo que significa Que la alabanza Es poner en alto Una persona Es darle Ahorita vamos a estar hablando De lo que es la alabanza Es un elogio Es elogiar a las personas A una persona O en este caso A la alabanza a Dios Estamos elogiando a Dios Estamos glorificando a Dios Cuando usted alaba a Dios Está alabando Está glorificando Está poniendo en alto a Dios Y eso es lo que hacemos Cuando alabamos a Dios La adoración es diferente La adoración Debe ser solamente Dirigida a Dios A veces por error Escuchamos A las personas Allá afuera ¿Verdad? Esto no sucede En los hijos de Dios Porque conocemos La palabra Pero yo he escuchado Muchas personas Que no conocen La palabra de Dios Donde dicen Yo adoro a mi esposa Yo adoro a mis hijos Eso lo hemos escuchado En la televisión Y con personas Que aún Convivimos con ellos Pero no podemos Adorar a una persona No debemos O sea no debemos Adorar a una persona Porque solamente Se debe de adorar A Dios Y vamos a estar hablando De la diferencia De lo que es Alabanza Y lo que es Adoración Porque son dos cosas Diferentes Y vamos a estar Hablando En el transcurso De la enseñanza Y usted se va a dar cuenta Que solamente Se adora a Dios Pero si podemos Alabar A una de las personas Que merecen ser alabadas Y Vamos a estar Enseñando Muy Cuidadosamente Porque como les digo Alabanza Y adoración Son dos cosas diferentes Entonces Cuando la alabanza Va dirigida a Dios La alabanza Va dirigida a Dios Pero también Se puede Alabar A una persona O elogiar A una persona Como les dije Alabanza Es elogio Eso lo que quiere decir Usted va al diccionario Eso lo que quiere decir Alabanza Es elogiar Es un elogio Vamos primeramente Al Salmo 50 Y vamos a considerar El versículo 14 Y luego nos vamos Al versículo 23 Que es el último versículo Del capítulo 50 De los Salmos Ahí vamos Ver la alabanza La importancia De la alabanza Cuando va dirigida A Dios Porque si usted Alaba al hombre El hombre Simplemente recibe La alabanza Del que lo está Elogiando Pero cuando usted Alaba a Dios Dios lo recompensa Porque Dios Es el soberano El hombre No puede hacer nada Simplemente Y si usted Alaba a una persona Simplemente Te puede dar las gracias Te puede Hacer sentir bien Porque tú Estás elogiando Estás alabando A alguien Pero cuando Estamos alabando A Dios Esa es la importancia De la cual Vamos a estar hablando En el desarrollo Del mensaje Cuando la alabanza Va dirigida A Dios Dios Te bendice Porque la alabanza Va dirigida A Él Al Todopoderoso Vamos a Empezar Salmo 50 Versículo 14 Y luego El versículo 23 Nos brincamos Al último versículo Dice este versículo 14 De Salmo 50 Sacrifica A Dios Alabanza Y paga Tus votos Al Altísimo Aquí está diciendo Que sacrifiques A Dios Alabanza Y que pagues Tus votos Al Altísimo Pagar tus votos Es pagar Pagar tus Si tú le prometes A Dios algo Si tú sabes Que Dios Se merece ofrendas Se merece ser honrado Cuando uno trae Las ofrendas Cuando uno trae Los diezmos Eso es Eso viene siendo Votos A Dios O cuando tú le prometes A Dios algo Tú tienes que cumplirlo Entonces dice Sacrifica a Dios Alabanza Y paga tus votos Al Altísimo O sea lo que tú Sientas dale a Dios O que tú debes Dale a Dios Hay que pagarle Entonces No es que No es una opción Sacrifica a Dios Alabanza No es una opción No es de que Si tú quieres No es que Dios demanda Que nosotros Le alabemos Dice Y paga tus votos Al Altísimo No es que Si tú quieres Sino que es La palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos al versículo 23 Y usted se va a dar cuenta La importancia De la alabanza Cuando va dirigida a Dios Y la recompensa De nosotros Cuando le alabamos El 23 dice El que sacrifica Alabanza Este es Dios hablando El que sacrifica Alabanza Me honrará O sea cuando tú Estás alabando a Dios Tú le estás honrando Por eso cuando venimos Aquí como iglesia Nos reunimos O allá en sus casas Que se unen a nosotros A la alabanza Usted está honrando a Dios Usted no está cantando Por cantar No está diciendo No solamente me voy a venir Con a los hermanos Que están allá en la iglesia Voy a unir a ellos Y voy a cantar Como ellos cantan No Usted está alabando a Dios Usted está Dándole alabanza a Dios Allá en su casa Donde quiera que esté Cuando usted se une a nosotros No es la alabanza Para nosotros Es la alabanza para Dios Por eso Toda la alabanza Tiene que ir dirigida a Dios Conforme a la palabra de Dios Y la recompensa es Que el Señor dice Que al que El que sacrifica alabanza Me honrará Lo honramos Cuando sacrificamos alabanza Dice Y al que ordena Sus caminos Le mostraré La salvación de Dios Aquí hay dos cosas diferentes El que sacrifica alabanza El que alaba a Dios Está honrando a Dios Pero el que ordena Sus caminos Le mostrará a Dios La salvación Porque muchos Pueden venir a la iglesia Y alaban a Dios Dios recibe la alabanza Dios dice Me están honrando Por el que dice ahí El que sacrifica alabanza Me honra Muchos aquí venimos Y alabamos a Dios Y lo honramos con la alabanza Pero usted sabe Que hay muchos que Aún se van al infierno Y alaban a Dios aquí Y llegan al infierno No porque la alabanza No por la alabanza Porque a Dios Además de alabarlo Hay que ordenar Nuestros caminos Por eso dice ahí Y al que ordena Sus caminos Le mostraré La salvación Es muy importante Entender este versículo Porque podemos Alabar a Dios Y si no enderezamos Nuestros caminos Y no ordenamos Nuestros caminos La alabanza Dios la recibe Pero nuestras vidas Se pueden perder Lo más importante Es claro Alabar a Dios Porque merece Que le honremos Alabándole Pero hay que ordenar Nuestros caminos Hay que ordenar Nuestros pasos Porque así podemos Llegar a la salvación Como dice ahí Dice Y le mostraré La salvación La salvación de Dios Es que muy importante Alabar a Dios Pero también Enderezar nuestro camino Enderezar nuestro paso Que nuestra vida Sea una vida En santidad Para Dios Y así recibe Dios La alabanza La honra De nosotros Cuando venimos A alabarle Lo honramos Pero como caminamos Conforme a su palabra Entonces La salvación Viene Porque nosotros Estamos Honrándole Además También estamos Cambiando Nuestra Nuestra manera De vivir Estamos viviendo Conforme a su voluntad Conforme a su palabra Es que esa es la bendición De alabar a Dios Que además De alabar a Dios Nosotros Nos venimos Y nos unimos Y somos uno con él Haciendo su voluntad La alabanza Y la adoración Vamos a ver Lo que es la alabanza En la dedicación Del templo En segunda de crónicas Capítulo 29 Versículo del 3 al 6 Aquí es cuando Ezequías Abre el templo Porque el templo Había sido cerrado Por su padre Acás En ese capítulo Anterior No vamos a ir Pero si usted lee Más atrás Ahí dice que Aquí lo voy a buscar Porque como aquí Lo tengo marcado En el capítulo 28 Y el versículo 22 al 24 Ahí habla de lo malo Que fue Acás Acás el padre De Ezequías Fue un hombre Un rey malo Y cerró las puertas Del templo Y Y se Y dejó de sacrificar En el templo Cerró las puertas Y quebró los utensilios Del templo En otras palabras Destruyó Los utensilios Con los que se adoraba Y se servía a Dios Y dice que se fue allí Adoró ídolos Adoró dioses ajenos Porque dijo Bueno los sirios Tienen guerra contra nosotros Y nos han Y nos han derrotado Eso quiere decir que los Dioses de los sirios Son más poderosos Que el Dios que tenemos Que Dios de Israel Que Jehová Entonces dice Voy a adorar también A los dioses Que adoran ellos Para que también Me den la victoria a mí Y dice que cerró Las puertas del templo Rompió los utensilios Rompió todo Quebró todo Y por todo ese tiempo Que estuvo reinando Las puertas del templo Estuvieron cerradas Y había mucha inmundicia Entonces Ezequías El hijo de él Era un hombre Que a los 25 años Empezó a reinar Y este era hombre Temeroso de Dios Y hizo todo lo contrario Mandó llamar A los levitas A que limpiaran el templo Y a los sacerdotes Que limpiaran el templo Duraron 8 días Limpiando el templo Sacando toda la inmundicia Y aquí vamos a leer En el capítulo En el capítulo 29 El versículo 3 al 6 Vamos a ver Cuando ya Ezequías Empezó a reinar Y mandó llamar A los levitas Para hacer Lo que tenían que hacer En el templo La limpieza En la cual Sacar toda la inmundicia Vamos a leer Versículo 3 en adelante Dicen En el primer año De su reinado En el mes primero Abrió las puertas De la casa de Jehová Ya que su papá Su padre Las había cerrado Y las reparó E hizo venir A los sacerdotes Y levitas Y los reunió En la plaza oriental Los sacerdotes Y los levitas Eran los que servían En el templo Él fue y los buscó Porque estaban Andaban por allí Y haciendo nada Porque los levitas Estaban supuestos A estar en el templo Sacrificando Adorando a Dios Y haciendo los sacrificios Pero como este rey malvado El papá de él Cerró todo Pues estaban sin hacer nada Los levitas Y él, el juey Los buscó Los mandó a buscar Dondequiera que estaban En las provincias Porque estos se esparcieron Buscaron cómo vivir la vida Porque en realidad Dios había Dedicado a los levitas A estar en el templo Sirviendo a Dios Y de los sacrificios Que traían De las ofrendas Que traían De allí Ellos comían Entonces Al cerrar las puertas Del templo No les quedó Otra cosa Que irse a las provincias A ver de qué vivir Porque ellos eran Levitas Eran sacerdotes Y levitas Eran cantores Ellos tocaban Instrumentos en el templo Pero como cerraron Las puertas Se tuvieron que ir A buscar la vida Y a ver cómo Podían sobrevivir En la tierra Y se fueron A diferentes provincias Y este rey Ezequiel Cuando empezó a reinar Fue lo primero que hizo Fue y los buscó Para dedicar el templo A Dios Y para que hicieran Limpieza Y volvieran otra vez A hacer su servicio Al cual Dios Los había separado Como levitas Dice el versículo Cinco Dice Y les dijo Oíme levitas Santificaos Ahora y santificar La casa de Jehová El Dios De vuestros padres Y saca Del santuario La inmundicia Porque nuestros padres Se han revelado Y han hecho Lo malo Ante los ojos De Jehová Nuestro Dios Porque le dejaron Y apartaron Sus rostros Del tabernáculo De Jehová Y le volvieron Las espaldas Todos los El rey Y todos los que Sus servidores Hicieron esto Por eso dice Vamos a volver A establecer El servicio A Dios Y limpien Todo Limpien Saquen toda La inmundicia Y vamos a servir A Jehová En este templo Y si nos vamos Ahora al versículo 26 de ese mismo Capítulo Del 26 al 31 Ahí Ahí le sigue diciendo Ahí vamos a ver Lo que hicieron Ya cuando fue El templo Ya cuando abrieron El templo Ya cuando le dedicaron El templo a Dios Versículo 26 Al 31 Vamos a leer Hubo entonces Gran regocijo Mejor voy a leer allá Dice Y los levitas Estaban con los Instrumentos de David Y los sacerdotes Con trompetas 27 Entonces Mandó Ezequías Sacrificar el holocausto En el altar Y cuando comenzó El holocausto Comenzó también El cántico de Jehová Con las trompetas Y los instrumentos De David Rey de Israel Y toda la multitud Adoraba Y los cantores Cantaban Y los trompeteros Sonaban las trompetas Todo esto Duró Hasta consumirse El holocausto Y cuando acabaron De ofrecer Se inclinó El rey Y todos Y todos Los que con él Estaban Y adoraron Entonces El rey Ezequías Y los príncipes Dijeron A los levitas Que alabasen A Jehová Con las alabanzas Perdón Con las palabras De David Y de Asaf Vidente Y ellos Alabaron Con gran alegría Y se inclinaron Y adoraron Y el 31 Y respondió Y respondió Ezequías Y dijo Vosotros Os habéis Consagrado Ahora a Jehová Acercaos Pues y presentar Sacrificios Y alabanzas En la casa De Jehová Y la multitud Presentó Sacrificios Y alabanzas Y todos Los generosos De corazón Trajeron Holocaustos Empezaron Los levitas Con alabanzas Al Señor Con instrumentos De David Y Asaf Que era uno De los que también En el tiempo Pasados Tenían sus cantores Sus adoradores Ellos componían Himnos Sabemos que David Componía salmos Y con los salmos Y los instrumentos Que todavía David Usaba en su tiempo Todavía estaban Ahí en el templo Por eso dice Que con los instrumentos De David Empezaron a alabar A Dios Los levitas Porque tenían El don Tenían El llamado Y empezaron A alabar A Dios Y se regocijaron Y el pueblo Trajo las ofrendas Trajo los holocaustos Porque estaban De fiesta Eso se hace Cuando se Se dedica A un templo Es de regocijo Aquí cuando Dedicamos este templo A Dios Aquí se llenó Aquí invitamos Algunos pastores Con sus congregaciones Y estaba lleno Esto estaba bien lleno Y aquí alabamos A Dios Todo fue alabanza A Dios Porque le dedicamos Este templo A Dios Eso fue lo que Hizo Ezequías Primero sacaron La inmundicia Los levitas Los sacerdotes Que eran los que Sabían La administración Y después Cuando ya estuvo Limpio Le dedicaron El templo A Dios El servicio A Dios Con alabanzas Al Señor A Dios Y después Trajeron los holocaustos Las ofrendas Y todo fue De gran bendición Porque toda la alabanza Era dedicada A Dios Eso es La dedicación De un templo Y me di cuenta Que en Neemías También Se le dedica Vamos a Neemías Capítulo Capítulo 12 Y versículos 27 Solamente un versículo Vamos a leer Para que usted se dé cuenta Que también aquí Sabemos que Neemías Juey restauró El muro Que estaba destruido En Jerusalén Jerusalén estaba Rodeada de un muro Pero cuando vinieron Y la destruyeron Destruyeron el templo Y destruyeron También el muro Y vino Neemías Dios Le puso en su corazón Venir Restaurar El Restaurar El El muro Y después de que Restauraron El muro También le dedicaron El muro a Dios Porque era una obra De Dios Todo lo que hace Para Dios Todo es de regocijo Y de hacer fiesta Por eso se le cantan Alabanzas Cualquier evento Que se haga Dedicado a Dios Vamos a ver ahí En el Neemías Capítulo 12 Versículo 27 Dice Para la dedicación Del muro De Jerusalén Buscaron a los levitas Aquí también buscaron A los levitas Porque también Estaban desparcidos Así como En tiempos De sequías Estaban Desparcidos Porque no había Servidores Estaba todo destruido Y buscaron A los levitas De todos sus lugares Para traerlos A Jerusalén Para hacer La dedicación Y la fiesta Con alabanzas Y con cánticos Con símbolos Salterios Y cítaras Se regocijaron Cuando terminaron El muro Porque ese muro Era una protección Para la ciudad De Jerusalén Todos iban a estar Protegidos por el muro Que le habían dedicado A Dios Primeramente Todo lo que se dedica A Dios Todo evento Que se dedique A Dios Que sea dedicado A Dios Tiene que ser En fiesta Y en alabanzas Por eso se traen Los mejores cantores Los levitas Los que saben De música Y de canto Porque es un regocijo Es una fiesta En una dedicación A Dios Estos son ejemplos De lo que es La dedicación De un templo O de un O de un evento A Dios Se traen Alabanzas Al Señor Y Dios Se regocija Con sus hijos Y trae bendición ¿Cuántos dicen amén? Como son poquitos Pues tengo que Decir que Para ver si están Por ahí todavía Que no se hayan dormido En estos dos ejemplos Vemos la importancia Que tiene La alabanza Para una dedicación Como dije al principio Alabar Es elogiar Eso lo que quiere decir Según el diccionario Alabar Significa elogiar La pregunta es ¿Se puede alabar O elogiar A una persona? Esa es una pregunta Que yo hago Y yo digo que sí Porque la Biblia Lo dice Y como dije al principio Es algo que Voy a hablar Con mucho cuidado Y conforme A la Biblia Para que usted No se confunda De lo que es Adorar Y lo que es alabar Ya vimos lo que es La dedicación a Dios Lo que se dedica a Dios Es en alabanza Es en fiesta Es en regocijo Pero aquí También Vamos a darnos cuenta Como Hay personas Que también pueden Ser alabadas Y Dios No se molesta Por eso A Dios Le gusta Que se le alabe A las personas Que merecen Ser alabadas O ser elogiadas Porque Dios mismo Alaba a las personas Dios mismo Las elogia Y usted va a decir ¿Y dónde dice eso? Pues lo vamos a ver Porque la Biblia Lo dice Así es que No traemos aquí Nada que no esté Explicado en la Biblia Y ponga mucha atención Y ponga mucha atención Para que usted no diga No, dice el pastor Carlos Que hay que adorar A las personas No, yo digo Elogiar O alabar Que es lo mismo Pero adorar Es diferente Adorar solamente Se adora a Dios Y vamos a ver Conforme a la Biblia Cuál es la diferencia Vamos primeramente A hablar De lo que es alabar De lo que es alabar Y vamos a hablar En el término humano Para que usted entienda Vamos a Proverbios Capítulo 12 Y versículos 8 En términos humanos Como dije Si se puede alabar Pero no adorar Capítulo 12 Versículo 8 Que dice ahí Dice Según su sabiduría Es alabado el hombre Más el perverso De corazón Será menospreciado Aquí está hablando De Un perverso De corazón Y como dice ahí La sabiduría De un hombre Según su sabiduría Es alabado el hombre Más el perverso De corazón Será menospreciado Está hablando De una persona Perversa Y una persona Justa Una persona Temerosa de Dios Que se puede alabar Por ser justo Por ser honesto Y vamos a ver Cómo se elogia O cómo se alaba A la persona Porque no es De que tú Te vas a postrar Oh Usted es el más grande Y aquí estoy Ante sus pies No Elogiar Es hablar bien De la persona Alabar Es hablar bien De la persona Y eso lo hemos hecho Con algunas personas Y lo han hecho También con nosotros Digo Si es que alguien Lo hace Porque cuando Hablan bien De ti Te están elogiando Y te están alabando Oh Qué buena persona es Qué humilde es Qué manso es Qué mansa es Qué buen educado es Qué buena educada es Eso es elogiar Eso es alabar Es diferente Adorar Espero que me esté Entendiendo Estoy teniendo Un mensaje Como los que trae A veces Héctor Que él tiene que Repetir Repetir Para que uno Entienda Porque así Me pasa a mí También Yo como le dije A un hermano En estos días No sé quién le dije No hoy mismo Estamos compartiendo En la casa Una cena Que dejamos a Irma Por ser día De las madres Y estaba allí Digo Es Uno a veces Tiene el mensaje En su espíritu Y una vez Dijo Héctor Ahora Lo difícil es Exponerlo Porque ya lo tengo aquí Dice yo ya sé Ya entendí el mensaje Ya Dios me lo dio Y yo sé Pero ahora Cómo lo voy a explicar Para que lo entienda La congregación Y eso es lo difícil Eso es que ahora sí Que Dios nos tiene que ayudar Pero bueno Con la ayuda de Dios Yo sé que Vamos a salir bien Primeramente Dios Bueno Ahí vemos verdad Que según La sabiduría del hombre Es alabado Es alabado del hombre Pero el perverso El perverso De corazón Será menospreciado Bueno es un ejemplo Que no es muy Usted puede ser Que no lo entiende Muy bien Pero vamos ahora Al versículo 27 De ese mismo capítulo Y vamos a leer El versículo 2 Proverbios 27 2 Dice Alábete El extraño Y no tu propia boca Dice El ajeno Y no los labios tuyos ¿Qué está hablando aquí? Que cuando tú Te alabas A ti mismo Te estás Tú te estás Poniendo Te estás Haciendo orgulloso Por eso Alábete El extraño Y no tu propia boca Tú no puedes Oh yo soy bien bueno Oh yo soy el mejor Oh si no fuera por mí Si no fuera por mí Que fuera de ti Si no fuera por mí Que fuera de la iglesia No te alabes tú mismo Mejor que te alabe El extraño Mejor que otros labios Te alaben Que otros Otros digan Mira Este es Un buen Un buen hermano Este es una buena persona Este es una persona Íntegra Y no tus propios labios Cuando uno mismo se alaba Esa alabanza no cuenta Mejor que te alabe El extraño Que te alaben Otros labios Como dice ahí Y no tus propios labios Cuando uno se alaba Se alaba uno mismo Uno está diciendo Que uno es orgulloso Hermano Está mostrando orgullo Altivez Arrogancia Entonces tenemos que tener cuidado Porque nos puede pasar a todos Como le dije Uno puede decir Si no fuera por mí ¿Qué sería de esto? Si no fuera por mí ¿Qué sería de la iglesia? Si no fuera por mí Esto no avanzaría Eso es alabarse a uno mismo Y como le dije Cualquiera de nosotros Puede caer en eso Porque a veces nos sentimos Que somos muy importantes Pero mejor que otros digan Y no hay que decir nosotros Porque nos hacemos arrogantes Y no cuenta Esa alabanza De nuestros labios Que te alabe el extraño Que te alaben otros labios Pero no los tuyos Ese es el consejo Que tenemos que agarrar ¿Cuántos dicen amén? Bueno Es otro ejemplo Que ya estamos entendiendo más Lo que es alabar Lo que es En términos humanos Pero vamos al capítulo 31 Y yo solamente ya Le he puesto el versículo 30 Pero como Este es el 10 de mayo Y este capítulo Casi siempre Cuando es 10 de mayo Cuando es Día de las Madres Siempre nos viene a la memoria Este capítulo 31 De la Mujer Virtuosa Entonces mientras estábamos aquí En la alabanza En la adoración Yo decidí leerlo todo Para Pensando en las Madres En este su día Y también para recordar que En una ocasión O hace tiempo Alguien nos enseñó De que Esa mujer virtuosa No existe Y que todas las mujeres Están descartadas De llegar A A ser mujer virtuosa Porque dice No existe esa mujer Digo yo Entonces si no existe ¿Para qué Dios la pone allí? Está mal Mal explicado Porque al principio Dije bueno Pues si cuando Vamos a encontrar una mujer así Pero la Biblia dice Que si la hay Dice lo que Lo que pasa es que Quien la encontrará O sea que es difícil Encontrarla Pero si la hay De lo contrario ¿Para qué se escribe? Dios no va a escribir Algo que no existe Dios va a escribir Algo que si existe Y que si es posible De que suceda En la persona ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo he visto mujeres Que tienen sus virtudes Que tienen No serán al 100% Pero con Dios Todo es posible Acuérdense que tenemos La vida de Cristo ahora Y ahora Dios nos ve Como perfectos Y hay personas Hay mujeres que sí Califican para ser Mujeres virtuosas Y vamos a ver ahora Hablando O sea Reconociendo Que es Días Días de las Madres Días de Mayo Y Días de las Madres Que hay mujeres Que si tienen Esas virtudes Tienen algunas virtudes De las que vamos a hablar aquí Y Y este Yo sé que Si las hay hermano Si las hay Porque si no Dios no hubiera escrito Vamos a leer Desde el principio Versículo Del primer versículo Del capítulo 31 Y al final Vamos a ver De que sí Se puede alabar A esta mujer En términos humanos Dice Palabras del rey Lemuel La profecía Con que le enseñó Su madre Dice Que hijo mío Y que hijo De mi De mi Vientre Yo creo que Déjame ver Estar seguro A lo mejor Tenemos que ir Un poco más delante Porque yo creo que Empieza Más delante Lo que es Mujer virtuosa Empieza En el versículo Dice Mujer virtuosa ¿A quién la hiera? Porque su Estima sobrepasa La de las piedras Preciosas Así empieza El versículo Creo que es más delante Si no aquí Lo voy a buscar Si Porque si no Si le hemos Todo el capítulo Entonces no Lo que es el elogio Como dice El título dice Elogio de la mujer virtuosa El versículo 10 Si El versículo 10 Dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa Largamente A la de las piedras Preciosas O sea que una mujer Virtuosa La estima es Mejor que la de las piedras Preciosas El versículo 11 Dice El corazón De su marido Está en ella Confiado Y no carecerá De ganancias 12 Dice Le da ella bien Y no mal Todos los días De su vida Busca lana Y lino Y con voluntad Trabaja Con sus manos Es como Un ave de mercader Trae su pan De lejos Se levanta A un de noche Y da comida A su familia Y ración A sus criadas Esa virtud La puede tener Una mujer Que si sus hijos Le piden de comer Esa mujer Se va a levantar Que madre No se va a levantar A darle de comer A sus hijos Esa es una virtud Que yo creo Que todas las mujeres La tienen ¿Verdad? Dice que se levanta A un de noche Y da de comer A su familia Y ración A sus criadas Si es una mujer Digamos que es Pudiente Que es Que rica Y tiene criadas Y es temerosa De Dios También le puede Dar a sus criadas Si es necesario Darle comida Sigue diciendo El 16 Considera la heredad Y la compra Y planta viña Del fruto De sus manos O sea que sabia Para los negocios Siña de fuerza Sus lomos Y esfuerza Sus brazos Ve que van bien Sus negocios Su lámpara No se apaga De noche O sea que Trabaja Desde ahí Trabaja de noche Aplica su mano Al uso Dice Al uso Y sus manos A la rueca Alarga su mano Al pobre Y extiende su mano Al menesteroso Yo sé que hay mujeres Hay madres Mujeres que Se hacen eso Miran a un pobre Y les da compasión Y al menesteroso También lo ayudan Esa es una virtud De una mujer El 21 No tiene temor De la nieve Por su familia Porque toda su familia Está vestida De ropas dobles Ella se hace Tapices de lino Fino Y púrpura Es su vestido Acuérdense Que estamos hablando De una cultura Estamos hablando De una mujer Que vive en una cultura De en ese tiempo Cuando se escribió Este Esto Digamos Proverbios Estamos hablando De una cultura Donde había Era un Un trabajo En el cual La mujer Podía hacer Pero si lo ponemos A estos tiempos Hay mujeres Que trabajan De día Y trabajan De noche Atienden A su familia Atienden Al marido Los traen Bien presentados Son bien Temerosas De Dios Hacen sus trabajos En estos tiempos No van a Darle vuelta A la rueca Ni hacer Tapices Ni nada de eso Porque estamos En otra cultura Pero van a Trabajar Limpian Casas Limpian Su casa Atienden A sus hijos Extienden La mano Al menesteroso Oran Por el Que está Enfermo Oran Por el Que necesita Alimento Eso es Una mujer Virtuosa ¿Cuánto me están Entendiendo? Eso es ser Una mujer Virtuosa Es una mujer Que merece Ser alabada Entonces Depende De la cultura Aquí está hablando Que hace tapices Y hace cosas Que en estos tiempos Ya no se hacen Pero las mujeres Pueden hacer otras cosas Que tienen que ver Con el trabajo Dice Su marido Es conocido En las puertas Y cuando se sienta Con los ancianos De la tierra ¿Por qué? Porque su marido Está bien presentado Porque su esposa Le plancha la ropa Lo tiene bien lavado Lo tiene bien planchado Lo tiene Quiere que su marido Se vea bien allá afuera No lo trae ahí Que todo descuidado Todo de que nada Pues lava la ropa Si tú quieres Te casaste Ahora te amuelas No Esa mujer Tiene cuidado De que si su esposo Sale Su esposo Vaya bien presentado Y diga Mira esta esposa Atiende bien a su marido Le tiene la ropa Bien planchada Yo a veces Me pongo una camisa Que a veces Cuando la plancho Dice mi esposa La traes arrugada Y me la tengo que quitar Para ella la plancha Entonces Son mujeres virtuosas Que quieren que su esposo Se vea bien presentable Allá afuera Con las demás personas Esa es una virtud De las mujeres Que muchas mujeres Lo tienen ¿Cuántos me están entendiendo? Espero que las mujeres También Porque esto es para ellas La estamos elogiando Bueno Aquí solamente hay una Bueno Madre pues Para Que no digan Que estoy haciendo acepciones Sigamos leyendo 24 Dice Hace telas Y vende Y da cintas Al mercader Mi esposa Hace telas Y también Pero ella no vende hermanos Ella solamente hace telas Y hace Máquinas Ha estado Todos estos días Haciendo ahí cosas En la máquina Tiene una máquina ahí Y este Esta mañana pues Después de un mes Que tiene ahí Haciendo costuras Mueve la máquina Y abajo de la máquina Está un billete de Hacien Y dice Y este billete Dice ¿Tú lo dejaste Miriam? No Yo tampoco Dije Pues no ¿Quién dejó este billete aquí? Un billete de Hacien Muy doblado Dijo ¿Sabes qué? Dice La hermana Julana Vino Hace casi un mes Dice Vino esta hermana Con su esposo Dice Y yo pienso que ella fue Dice Porque ¿Quién más? Dice Nadie ha venido más que ella Pues como estamos en la pandemia Nadie se visita Dice Nomás que ella fue por otra razón Dice Yo creo que fue la hermana Julana Dice Porque ¿Quién más? Y no se quedó con la duda Con mi esposa es así No se quiere quedar con la duda Le llamó Hermana ¿Usted hizo esto? No, sí Mi marido ahí lo hizo Discretamente puso un billete Debajo de la máquina Y ahí estaba Dice Bueno pues Hasta hoy me di cuenta Después de casi un mes Estar ahí Hasta hoy que movió la máquina Estaba tan ocupada En otras cosas Que ni había movido la máquina Y ahí estaba el billete Entonces Elizabeth le hace un Le hace un papelito Con una máquina dibujada ahí Como ella está ahorita Aprendiendo a dibujar Y a pintar Y ese fue uno de sus regalos De Elizabeth Una máquina La que tiene ahí Se la copió Y le hizo la máquina Ahí en O sea con lápiz Por la máquina Pues esa ¿Verdad? Mi esposa Tiene esa virtud De que sabe Sabe Este Costurar Entonces Muchas mujeres Pueden hacer esto Pero a lo mejor Hay mujeres que no pueden hacer esto Pueden hacer otra cosa Tienen sus virtudes Cada Cada quien tiene sus virtudes Acuérdense que estamos hablando De la mujer virtuosa Que si se puede encontrar Porque si las hay No hacen lo mismo todas Pero hacen cosas Excelentes Para Glorificar El nombre de Dios En su vida Dice el versículo Dice el versículo Que sigue El 36 Vamos con el 36 ¿Verdad? En el 36 En el 25 ¿Verdad? Dice Sí en el 25 Dice Fuerza y honor Son su vestidura Y se ríe De lo por venir Dice Abre su boca Con sabiduría Y la ley De clemencia Está en su lengua Sé que hay mujeres Que todavía cuando hablan Solamente hablan Cuando es necesario Y con sabiduría Es una mujer virtuosa Que no habla por hablar No habla nada más Por hablar Y para que la oigan No, así que cuando habla Habla con sabiduría Pidiéndole a Dios Qué decir Para no ofender Sí las hay hermanos Yo sé que sí Y hay madres Que sí las hay Que tienen que Pensarlo Para decir Lo que van a decir Para no ofender Y sigue diciendo Considera los caminos De su casa Y no come El pan de balde O sea que ellas Se esfuerzan Trabajan Y para que el marido No diga No, pues yo te estoy Manteniendo Tú no haces nada No, ellas hacen algo Ellas trabajan Ellas hacen muchas cosas Ayudan Y tan solamente Con el servicio En la familia Atendiendo a los hijos Hermano ¿Cómo le va a pagar Uno eso? O sea que sí son Sí las hay hermanos Porque antes dijeron Que no las había Ahora yo digo Que sí las hay Y no estoy mintiendo Porque la Biblia lo dice Dice Se levantan sus hijos Y la llaman Bienaventurada Y su marido También la alaba Acuérdense Que estamos hablando De la alabanza Aquí dice Que el marido La alaba ¿Cómo la alaba? Hablando bien de ella No criticándola No diciendo No, eres una fodonga No, pues eres una No haces nada Ahí te la pasas Ahí recostada Yo vengo del trabajo Está la casa sucia No hermanos Yo sé que hay Las mujeres virtuosas Limpian la casa Y no andan ahí Fodongas por todo No salen para afuera Con chancletas A la tienda Andan bien presentadas Bien Vienen decorosas Como dice la Biblia Con Verdad Vestidos de Andan Dando buena presentación Sí las hay Yo sé que sí las hay Aquí en la iglesia las hay Y en muchos lugares las hay Entonces Sus hijos La alaban Porque donde quiera que va Da buen testimonio Su marido la alaba también Porque dice Esa es una mujer ejemplar Se levantan sus hijos Y la llaman Bienaventurada Dice allí Y su marido También la alaba Habla bien de ella No la critica No murmura de ella El versículo 30 O el versículo 29 ¿Verdad? El versículo 29 dice Muchas mujeres Hicieron el bien Más tú Sobrepasas a todas Aquí está hablando De una persona Que muchas mujeres Hacen el bien Hicieron el bien Dice pero más Esta mujer virtuosa De la cual está hablando Tú sobrepasas a todas El 30 Y este es el versículo Clave Que muchos lo tienen En la Biblia ¿Verdad? Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Engañosa es la gracia Hay mujeres hermosas En este mundo Mis universos Y mis no sé qué Pero es engañosa Esa gracia hermanos Porque la belleza En realidad Se debe de ver Por dentro No por fuera Porque es engañosa La gracia La hermosura ¿Para qué quieres Tener una mujer Que todo el mundo Te la acodíes Y quizá vaya con cualquiera Pero una mujer Que teme a Jehová Esa será alabada Sea bonita O no sea muy bonita Esa será alabada ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios Es engañosa la gracia Y es vana la hermosura Pero la mujer Que teme a Jehová La mujer que teme a Dios Esa mujer que Que teme a Dios Y vive en temor A Dios Viviendo una vida Conforme a la voluntad de Dios Viviendo en santidad Honrando a Dios Honrando a su familia Honrando a su marido Esa será alabada Y el versículo 31 Creo que es el último versículo Dice Dice Dale del fruto De sus manos Y alábenla En las puertas Sus hechos Alábenla O sea que esa mujer virtuosa Merece ser alabada Merece ser elogiada No sé si es el último versículo O hay uno más Si es el último ¿Verdad? Dice Dale del fruto De sus manos Y alábenla En las puertas Sus hechos En otras palabras Todo lo que ella hace Todos sus hechos La alaben Y todo aquel que la conoce Que la alabe ¿Por qué? Porque esa mujer Es una mujer ejemplar Es una mujer virtuosa Así es que si las hay hermanos Si las hay Porque Todas las mujeres Tienen virtudes Y claro Aquellas que temen a Dios Aquellas que aman a Dios Aquellas que viven en santidad Esas Son de las que está hablando Aquí Este proverbio 31 Así es que Ese es Un paréntesis Que quise hacer Hablando de la mujer Del día De Las madres En este día En este su día Las felicitamos Donde quiera que estén No se pudieron reunir Aquí con nosotros Pero esperemos que Hayan sido festejadas En sus hogares Y al final No sé si Tenemos un canto Especial para ustedes Así es que no se desconecten Al final Cuando ya termine yo La enseñanza No se desconecten Porque vamos a ponerles Un canto Que veníamos escuchando Con mi esposa Que alguien le mandó Que esperemos que Hermano Victoriano Lo tenga listo Al final Apenas vamos a la mitad Del mensaje Para que Para festejar Ya que no se pudieron reunir Les vamos a dedicar Este canto Que es muy bonito Para ustedes Así es que esperemos Que se queden Hasta el final Del mensaje Y los que nos van A ver después Pues también Ahí lo van a Escuchar Esa alabanza Dedicada a las madres Bueno Ahí terminamos Con la mujer virtuosa Pero vamos a seguir Hablando De lo que es El La alabanza En términos humanos Vamos a Hechos capítulo 5 Versículos Del 12 al 14 Hechos capítulo 5 Del 12 al 14 Aquí vamos a ver Como la iglesia primitiva También era alabada Por el pueblo Era elogiada Por el pueblo Dice Y por la mano De los apóstoles Se hacían muchas señales Y prodigios En el pueblo Y estaban todos Unánimes En el pórtico De Salomón Eran los La iglesia primitiva Que se reunía Dice De los demás Ninguno se atrevía A juntarse con ellos Mas el pueblo Los alababa Grandemente La gente No se quería juntar Con ellos Porque decían Estos En realidad Traen fuego El Espíritu Santo Hacía maravillas Y prodigios Aquellos que Que eran religiosos No se querían juntar Con ellos Porque tenían miedo Tenían miedo De no sé De contaminarse Pero Dice que el pueblo Los alababa Grandemente ¿Cómo los alababa? Hablando bien de ellos Elogiándolos Diciéndonos Mira estos Se miraban tan simples Y mira lo que están haciendo Por manos de ellos Hacen milagros Hacen prodigios Eso es alabarlos Eso es elogiarlos Dice que todo el pueblo Miraba lo que hacían Y los alababan Y Dios no estaba Y Dios no estaba molesto Con eso Dios no estaba molesto Porque los alababan Porque como les digo En la alabanza O el elogio Es diferente a la adoración O sea es que Dios permite Que lo elogien a una persona Dios permite Que le den Una alabanza A una persona Porque es No tiene que ver Con la adoración Ahorita vamos a ver Lo que significa Adoración Si vamos ahora Al Bueno Falta otro Versículo 14 Dice Y los que creían En el Señor Aumentaban más Gran número Así de hombres Como de mujeres Porque eran hombres De buen testimonio Haciendo milagros Sanidades Prodigios Y el pueblo Los alababa Y se añadían Hombres y mujeres Al número De los recién convertidos Se seguían convirtiendo Y convirtiendo Porque eran hombres De buen testimonio Y el pueblo Los alababa Vamos ahora A 2 Corintios Capítulo 10 Versículos 17 Y 18 Aquí vamos a ver En estos versículos Especialmente En el versículo 18 Que Dios también Alaba al hombre Que es de buen testimonio Versículo 17 Dice Más el que se Más el que se gloría Gloríese en el Señor El que se gloría Gloríese en el Señor En otras palabras Nadie diga Yo hago esto Por mí mismo Sino aquí Cuando tú hables De tus virtudes Tú tienes que Darle la gloria Y la honra a Dios Si alguien dice No pues Tú eres bien bueno No, Dios es bueno Eso es Darle la gloria a Dios Pastor Carlos Que bueno es usted No, yo no soy bueno Bueno solamente es Dios Pero si me dicen Carlos usted es bien bueno Oh si yo soy bien bueno Nadie como yo No, yo Mis labios me están elogiando Mis labios me están alabando Y esa alabanza Me tumba Y me vuelve orgulloso Vanidoso Altivo, arrogante Entonces que te alaben otros Pero no te alabes tú Entonces si te dicen Tú eres bien bueno Es una buena persona No, el bueno es Dios Yo solamente soy un instrumento En sus manos Dice Porque no se No es aprobado El que se alaba A sí mismo Versículo 18 No es aprobado El que se alaba A sí mismo Sino aquel A quien Dios Alaba Aquí está diciendo Este versículo Que Dios alaba A aquella persona Que Que es simple Que es humilde Vuelvo y repito Porque no es aprobado El que se alaba A sí mismo Como dije Si yo digo Yo soy bueno Porque me dicen Que soy bueno Yo no soy aprobado Si yo digo que Si yo me alabo De esa manera Delante de Dios No es aprobado De que yo diga Que soy bueno Sino aquel A quien Dios Alaba Aquel A que Dios Dice Este Me ama Este Me honra Este es aprobado Cuando Dios dice Este me ama Este me alaba Este me adora Ese es aprobado No el que se gloría No el que dice yo Tengamos cuidado Cuando decimos Yo Porque nos estamos Alabando a nosotros mismos Entonces Dios mismo Dice que alaba Aquel Que es Temeroso de Dios Aquel Que le honra Aquel Que teme a Dios Dios mismo Lo alaba Dice ahí Sino que aquel A quien Dios Alaba Vamos ahora Al versículo Vamos ahora A Job Para que usted vea Que Dios también Estamos hablando En términos Humanos Dios mismo Alaba a Job Cuando le dice En Job Capítulo 1 Versículo 1 Al 8 Perdón El versículo 8 Del capítulo 1 De Job Acuérdese que Satanás Vino a Vino delante Los hijos de Dios Y Dios le dijo ¿De dónde viene Satanás? Satanás dijo De andar la tierra De rodear la tierra Y andar por ella Y qué dice Dios Y Jehová dijo A Satanás No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él En la tierra Varón perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal ¿Qué estaba haciendo Dios Con estas palabras a Job? Lo estaba elogiando Lo estaba alabando Delante de Satanás Y eso Dios Puede elogiarnos A nosotros Si usted Es un hombre Una mujer Virtuosa Un hombre De bien Un hombre temeroso De Dios Que cuando Satanás Va allá Delante De Dios Dios puede decir Eso de nosotros No has visto A mi siervo Marvin Que no hay un hombre Como él Que me ama Que donde quiera Me da buen testimonio Que donde quiera Que va Habla de mí Eso puede decirle Dios a Satanás Eso es alabar Eso es elogiar Y Dios lo hizo con Job Aquí delante de Satanás Dios lo que estaba haciendo Es alabando a Job Elogiándolo Por lo que él Era En este mundo Dando buen testimonio De que él era Hombre recto Perfecto Delante de Dios Apartado del mal Que te alaben otros Pero no te alabes tú mismo Bueno Espero que Me estén entendiendo Ahí terminamos Lo que es En términos humanos La alabanza O el elogio En términos humanos Ahora vamos a ver Lo que es La adoración Porque como dije Alabanza y adoración Son dos cosas diferentes La adoración Solamente Se debe de adorar A Dios Porque como dije Al principio Escuchamos mujeres Que dicen Yo adoro a mis hijos Yo adoro a mi esposo Pues están mal Porque solo a Dios Hay que adorar Usted diga Yo amo a mis hijos Yo amo a mi esposa Puede decir Yo lo alabo Yo la alabo Pero no diga Yo lo adoro Yo la adoro Porque solamente A Dios Hay que adorar Esa es la diferencia De adorar Y elogiar O alabar Vamos primeramente A Daniel capítulo 3 Versículos 4 y 5 Tengo varias citas Pero Esperemos que el tiempo me dé Me quedan como 20 minutos Capítulo 3 de Daniel Versículos 4 y 5 Dice Y el pregonero Anunciaba En alta voz Mándese a vosotros O pueblos Naciones y lenguas El 5 Que al oír el son De la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la zamboyina Y de todo instrumento De música Os postréis Y adoréis La estatua De oro Que el reino Abucodonosor Ha levantado Acuérdese que El reino Abucodonosor Allá en Babilonia Levantó una estatua Y quería que todo el mundo La adorara Por mandato De los sátrapas Y todos los Religiosos Y todos los Hechiceros que tenía él Que convencieron De que hiciera una estatua Y que todo el mundo La adorara Para agarrar a Daniel En En otras palabras Para poder acusar a Daniel Porque sabían que Daniel No iba a adorar Esa estatua Porque él solamente Adora a Dios Y el versículo 4 dice Y cualquiera que no Se postrase Y adorare Inmediatamente Será echado Dentro de un horno De fuego Ardiente El 5 Por lo cual Al oír Todos los Pueblos El son De la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la zamboyina De todo instrumento De música Todos los pueblos Naciones Y lenguas Se postraran Se postraron Y adoraron La estatua De oro Que el rey Nabucodonosor Había levantado Yo creo que te pasaste Un versículo ¿No? Porque era El Era solamente Del 4 al 5 4 y 5 Solamente eran dos versículos El 5 Que al oír El son De la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la zamboyina De todo Instrumento De música Os postréis Y adoréis La estatua De oro Que el rey Nabucodonosor Ha levantado Y el 6 Y cualquiera Que no se postrase Y adorare Inmediatamente Se ha echado En el horno De fuego ¿Qué está más delante? Es cuando Daniel No quiere El otro Sigue el 7 Ahora el 8 Por esto En aquel tiempo Algunos Varones Caldeos Vinieron Y acusaron Maliciosamente A los judíos Yo creo que Yo me equivoqué De la escritura Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Después lo encontramos Sabemos que Esa estatua Que de Nabucodonosor Había edificado De oro Quería que se postraran Y lo adoraren Pero sabemos que Daniel no se postró Cuando le dijeron Cuando dijeron A Daniel Que por qué no se postraba Él dijo Solamente Al Dios vivo A Jehová Debéis adorar Y yo no me voy a postrar Ante esa estatua Más bien no era Daniel Sino que eran Los tres hebreos Esos tres hebreos No se postraron Y no lo adoraron Porque ellos Solamente adoraron Dijeron Nosotros solamente Adoraremos a Dios Y los echaron Al horno de fuego Y no se quemaron Porque Dios los protegió Bueno como escribimos La cita Así lo dejamos Pero ya todos saben La cita Como quieras Saben que así es Así sucedió Vamos al capítulo A lo mejor está más delante Porque en realidad Escribí más delante Otros versículos Vamos al 17 Y el 18 Más bien yo creo que Escribí solamente De lo que se trataba La estatua Y en el 18 Y el 17 Y el 18 Habla de que Daniel nos postró Si así lo escribí Ya me acuerdo El 17 Vamos a leer Dice He aquí nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiente Y de tu mano Oh Rey Nos librará El 18 Y si no sepáis Oh Rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos La estatua Que has levantado A ver el 19 Entonces el amor Se llenó de ira Y se Y se Demudó El aspecto De su rostro Contra Sadak Mesak Y Abednego Y ordenó Que el horno Se calentase Siete veces Más De lo acostumbrado Y sabemos Que los echó Al horno de fuego Pero ellos dijeron No nos vamos a postrar Porque solamente A Dios Adoraremos No a esa estatua Que tú acabas De edificar Y prefirieron Mejor irse Al horno de fuego A que los echaran A que Adorar esa imagen Aquí vemos Que la adoración Solamente Es para Dios No para nadie más Nadie se puede Postar ante una estatua Porque esa es Idolatría Ni menos Ante un hombre Porque esa idolatría Toda adoración Debe de ser dirigida A Dios Bueno vamos a dejar Ahí a Daniel Vamos a Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 9 y 10 Aquí es cuando El ángel Habla con Juan El que escribió La El libro de Apocalipsis Y después de que Habla con él El apóstol Juan Quiere postrarse Porque era un ángel Hermoso Dice Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurado Los que son Llamados a la cena De las bodas Del cordero Y me dijo Estas son Las palabras Verdaderas de Dios El 10 dice Yo me postré A sus pies Para adorarle Y él me dijo Mira No lo hagas Yo soy Consiervo tuyo Y de tus hermanos Que retienen El testimonio De Jesús Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De la profecía Vemos aquí Este ángel Que trajo un mensaje A Juan Y vemos a Juan Que era tan hermoso El ángel Que quiso postrarse Delante de él Pero el ángel Le dijo Yo soy Consiervo tuyo Adora a Dios Él merece adoración No un ángel No una persona Nada Solamente Dios Vemos aquí Que la adoración Y la alabanza Son dos cosas diferentes La adoración Solamente Es dirigida a Dios Solamente a él Se le adora Y cuando usted Vive una vida Recta delante de Dios Una vida en santidad Usted está adorando a Dios Con su estilo de vida Eso es adoración Un estilo de vida En santidad Eso es adoración Toda nuestra vida Tiene que ser en adoración Viviendo en santidad En temor hacia Dios Eso es vivir Eso es adorar a Dios Vamos ahora A Hechos capítulo 14 Versículos Del 8 al 18 Vamos a ver aquí A Pablo Y a Silas Que los querían Los querían adorar Porque hicieron un milagro Leemos el versículo 8 al 18 Dice Y cierto hombre de Listra Estaba sentado Imposibilitado de los pies Cojo de nacimiento Que jamás había andado El 9 Y este oyó hablar a Pablo El cual fijando en él Sus ojos Y viendo que tenía fe Para ser sanado El 10 Dijo a gran voz Levántate Derecho sobre tus pies Y él saltó Y anduvo Entonces la gente Visto lo que había Lo que Pablo había hecho Alzó la voz Diciendo En lengua Licaónica Licaónica Dioses Bajo la semejanza De hombres Han descendido A nosotros Y a Bernabé Le llamaron Júpiter Y a Pablo Mercurio Era Bernabé No Silas Ok Mercurio Porque este Era el que Llevaba La palabra Dice Y el sacerdote Bernabé Eran dioses En semejanza De hombres A que habían venido A la tierra Los quisieron adorar Quisieron ofrecerle Holocaustos Trajeron toros El sacerdote Mandó toros Para sacrificarlos En frente de ellos Porque decían Que eran dioses Sigue diciendo El 14 Cuando lo oyeron Los apóstoles Bernabé Y Pablo Rasgaron Sus ropas Y se lanzaron Entre la multitud Dando voces Y diciendo Varones ¿Por qué Hacéis esto? Nosotros también Somos hombres Semejantes A vosotros Que os anunciamos Que de estas Vanidades Os convirtáis Al Dios vivo Que hizo el cielo La tierra El mar Y todo lo que En ellos hay El 16 Dice En las edades Pasadas Él ha dejado A todas las Gentes Andar en sus Propios Caminos Dice Si bien No se dejó A sí mismo Sin testimonio Haciendo bien Dándonos lluvias Del cielo Y tiempos fructíferos Llenando De sustento Y de alegría Nuestros corazones Y el 18 Y diciendo Estas cosas Difícilmente Lograron Impedir Que la multitud Les ofreciese Sacrificios Haciendo estas Cosas Impidieron Que los adorasen Porque Dijeron Si nosotros Somos hombres También Simplemente Dios está Con nosotros Y por mano De nosotros Dios hizo este Milagro Levantó Este cojo Porque Dios Está Entre nosotros Pero No nos No nos Adoran A nosotros Hay uno Que merece Adoración Nosotros Solamente Somos Instrumentos De él Y difícilmente Impidieron Que los Adorasen Porque Solamente A Dios Se le Adora Vemos Ahí la Diferencia De que No se Puede Adorar A nadie Más Solamente A Dios Pero Si Puede Elogiarse A las Personas Alabándolos Por lo Que son Pero No se Alabe La Persona Misma Sigamos Con la Enseñanza Ya Para Terminar Vamos Al Salmo 65 Y Vamos A hablar De la Alabanza Que Dios Recibe Cuando Nosotros Le Alabamos Acuérdense Que El Mensaje Es La Importancia De La Alabanza Solamente Quise Traer La Alabanza Y La Adoración En Términos Humanos La Diferencia De Lo Que Es Alabar Y Lo Que Es Adorar Dice Este Versículo Uno Del Capítulo 65 Dice Tuya Es La Alabanza En Sion O Dios Y A ti Se Pagarán Los Votos El 2 Vamos A ver Hasta El 5 Dice Tú Oyes La Oración A ti Vendrá Toda Carne Las Iniquidades Prevalecen Contra Mí Más Nuestras Rebeliones Tú Las Perdonarás Bienaventurado El Que Tú Escogieres Y Atrageres A ti Para Que Habite En Tus Atrios Seremos Saciados Del Bien De Tu Casa De Tu Santo Templo Y El 5 Con Tremendas Cosas Nos Responderás Tú En Justicia Oh Dios De Nuestra Salvación Esperanza De Todos Los Términos De La Tierra Y De Los Más Remotos Confines Del Mar Dios Responde Cuando Nosotros Le Alabamos Dios Responde Con Tremendas Cosas Nos Da La Lluvia Nos Da Bienestar Nos Hacia Del Bien De La Tierra Cuando Nosotros Alabamos Su Santo Nombre Él Responde Por Eso Es Bueno Alabarle Ahora vamos Al capítulo 69 Y el Versículo 30 Al 32 69 De Salmos Del 30 Al 32 Alabaré Yo El Nombre De Dios Con Cántico Lo Exaltaré Con Alabanza El 31 Y Agradará Jehová Más Que Sacrificio De Buey O Becerro Que Tiene Cuernos Y Pezuñas Dice Que La Alabanza Que Nosotros Le Damos A Dios Dice Que Es Mejor Que Le Ofrezcas En Aquellos Tiempo Por Dice Ahí La Alabanza Que Nosotros Le Damos Es Mejor Que Traerle Animales Que Tienen Pezuñas Y Cuernos Como Dice Agradará Jehová Más Que Sacrificio De Buey O Becerro Que Tiene Cuernos Y Pezuñas El 31 El 32 Lo Verán Los Los Oprimidos Y Se Gozarán Buscar A Dios Y Vivirá Vuestro Corazón Cuando Nosotros Alabamos A Dios Cuando Nosotros Hacemos Servicios A Dios Y Viene Gente Oprimida Gente Deprimida Gente Que El Enemigo Lo Está Oprimiendo Se Van A Gozar Al Ver Que Tenemos Un Dios Que Responde Cuando Le Lavamos Y Las Personas Recibirán Lo Que La Paz Recibirán El Gozo Y La Salvación Cuando Vea Un Pueblo Que Alaba A Dios Por Es Muy Importante La Alabanza En El Pueblo De Dios Bueno Vamos Ahora Al Salmo 95 Y El Del 1 al 3 Salmo 95 Del 1 al 3 Dice Venid Aclamemos Alegremente A Jehová Cantemos Con Júbilo A La Roca De Nuestra Salvación El 2 Lleguemos Ante Su Presencia Con Alabanza Aclamemos Le Con Cánticos Eso Es Cuando Nos Reunimos Todos El 4 No No Más Está Allí Más Hasta El 3 Dios Merece La Alabanza Y Cuando Venimos Toda La Iglesia Hay Que Venir Alabarle Porque Aquí Este Es Un Lugar Donde Se Viene Alabar A Dios Donde Se Le Trae Alabanza Todos Unánimes Juntos Yo Sé Que Ya Todos Están Ansiosos Por Que Abramos Las Puertas Pero Prontamente Esperemos Que Prontamente Ya Las Podamos Abrir Y Cuando Vengan Alabemos A Dios Hermanos Alabémosle Alegremente Porque Él Merece La Alabanza Y Todos Juntos Unánimes Yo Sé Que Le Vamos A Labar Cuando Estas Puertas Se Vuelvan A Abrir Dice Que El Rey Es Grande Sobre Todos Los Dioses Está Hablando De Ídolos No Hay Otro Dios Más Que El Dios Que Servimos Los Demás Son Ídolos Todo Lo Que Dura El Mundo Los Dioses Son Ídolos Que Dios Aborrece Vamos Ahora Al 96 Capítulo 96 De Salmos Del Dioses De Los Pueblos Son Ídolos Pero Jehová Hizo Los Cielos Alabanza Y Manificencia Delante De El Poder Gloria En Su Santuario Tributada Jehová O Familias De Los Pueblos Dada Jehová La Gloria Y El Poder Dada Jehová La Honra Debido A Su Nombre Traer Ofrendas Y Venir A Sus Atrios Adorar A Jehová En La Hermosura De La Santidad Temed Delante De Él Toda La Tierra Él Merece Alabanza Él Merece Adoración Todos Los Pueblos Dice Ahí Juzgará A Los Pueblos En Justicia Dios Es Justo Y Dios Va A Juzgar Esta Tierra Con Justicia Los Pueblos Que Son Malos La Gente Que Es Mala Dios La Va Juzgar Y Los Que Son Justos Dios Los Va A Bendecir Porque Dios Es Justo Dios No Va A Traer Juicio A Los Justos Junto Con Los Pecadores Dios Escogerá A Los Justos Los Separará Antes Del Traer Juicio Por Eso Esperamos Su Venida Porque Porque Va Llevarse Su Iglesia Antes De Que Venga La Gran Tribulación Hay Muchos Más Que Podemos Traer Que No Los Vamos A Leer Todos Pero Vamos Ahora Salmo 147 Versículos De 7 Al 11 Y Nos Vamos Dispesa Hebreos Y Ahí Terminamos Salmo 147 Del 7 Al 11 Versículo 7 Dice Cantad A Jehová Con Alabanza Cantad Con Arpa A Nuestro Dios El 8 Él Es Quien Cubre De Nubes Los Cielos El Que Prepara La Lluvia Para La Tierra El Que Hace Los Montes Producir Hierba Él Da A La Bestia Su Mantenimiento Y A Los Hijos De Los Cuervos Que Claman No Se Deleita En La Fuerza Del Caballo Ni Se Complace En La Agilidad Del Hombre Se Complace Jehová En Los Que Le Temen Y En Los Que Esperan En Su Misericordia En eso Se Complace Dios En Aquellos Que Le Temen En Nosotros En Su Iglesia Por eso Merece Alabanza Y Él Se Complace Con Nosotros Cuando Usted Vive En Temor A Dios Cuando Usted Vive Una Vida En Santidad La Alabanza Que Usted Le Dedica A Dios La Alabanza Que Nosotros Le Dedicamos A Dios Llega Ante Su Presencia Si Él Tiene Cuidado De Los Animales Si Él Tiene Cuidado De Este Mundo Con Más Razón De Nosotros Cuando Le Alabamos Cuando Glorificamos Su Santo Nombre Porque De Él Dependemos Nuestra Vida Le Pertenece A Él Y Él Merece La Alabanza Él Merece La Adoración Por Eso Los Higos De Dios Siempre Debemos Tener Una Alabanza Para Dios Tener Siempre Un Elogio Para Dios ¿Cómo Alabamos A Dios? Con Los Cantos Con Los Salmos Con Los Himnos Aun Cuando Usted Le Dice Señor Tú Eres Grande Tú Eres Magnífico Tú Eres Todopoderoso Señor Gracias Señor ¿Quién Como Tú? Eso Es un Elogio A Dios Es Una Alabanza Hacia Dios Usted No Tiene Que Tener Una Bonita Voz Para Decir Yo No Puedo Alabar A Dios Porque Yo No Sé Cantar Dígale Las Cosas Bonitas Que Dios Quiere Escuchar De Usted Señor Tú Eres Maravilloso No Hay Dios Tan Grande Como Tú ¿Quién Como Tú Que Va Todo Lo Que Tú Has Hecho Nadie Pudo Hacer Este Mundo Tan Perfecto Y Las Galaxias Y Todo Lo Que Hay Si No Eres Tú Eso Es Alabar A Dios Eso Es Elogiar A Dios Usted No Piense No Yo Necesito Una voz Bonita Para Alabar A Dios Para Estar Con Un Instrumento Cantándole A Cuando Usted Ora Alábelo Elógelo Y Yo Sé Que El Señor Le Va Responder Porque Él No Se Queda Callado Él No Se Queda Quieto Él Merece Alabanza Adoración Y Aquellos Que Le Alaban Le Adoran Aquellos Que Le Temen Dios Responde Cuantos Dicen Amén Así Es Dios Es Dios Dios Es Fiel Por Último Vamos A Hebreos Capítulo 13 Versículos 14 Al 16 Aquí Vamos a Hablar De La Iglesia Dice Porque No Tenemos Aquí Ciudad Permanente Sino Que Buscamos La Por Venir En Este Mundo No Tenemos Una Ciudad Permanente Yo Aquí Ya Tengo 32 Años Pero Aquí No Voy a Ir Para Siempre Aquí Voy a Ir Mientras Dios Me De Licencia Dios Me De Vida Y Si Dios Me Lleva Para Otro lugar Pues Voy a Ir Pero En Este Mundo No Tenemos Una Ciudad Permanente Así Que Esforcémonos Siempre Así Es Que Ofrezcamos Siempre A Dios Por Medio De El Sacrificio De Alabanza Es decir Fruto De Labios Que Confiesen Su Nombre Ya Que No Tenemos Aquí Una Ciudad Permanente Sino Que Esperamos La Por Venir La Celestial Mientras Estemos Aquí En Este Mundo Hay Que Ofrecerle A Dios Sacrificios De Alabanza Que Son Sacrificios De Alabanza Muchas De Las Veces No Queremos Ni Alabar A Dios Pero Cuando Usted Más Afligido Está Y Usted Alaba A Dios Ese Es Un Sacrificio Y Dios Recibe Esa Alabanza Porque Es Con Un Sacrificio Porque Aunque Su Alma No Quiere Aunque Esté Cansado Atribulado Aunque Esté Triste Angustiado Usted Alaba A Dios Usted Elogia A Dios Usted Le Canta Un Alabanza A Dios Y Dios Merece Dios Recibe Ese Sacrificio Y El Versículo 16 Dice Y De Hacer El Bien De La Ayuda Mutua No Se Olvides Porque De Tales Sacrificios Se Agrada A Dios Hacer El Bien Alabar A Dios Mientras Estamos En Esta Vida En Este Mundo Ofrezcamos Sacrificios A Dios Vuelve Al Versículo 15 Así Que Ofrezcamos Siempre A Dios Por Medio Del Sacrificio De Alabanza Es decir Fruto De Labios Que Confiesa En Su Nombre Como Dije Al principio No Necesitamos Cantar Bien Solamente Confiesa El Nombre Del Señor Elogiándolo Alabándole Diciéndole Palabras De Elogio Palabras Que Lo Alaben Es Fruto De Labios Que Confiesa En Su Nombre Que Maravilloso Eres Señor Que Bueno Eres Señor Que Magnífico Eres Tu Señor Palabras Que Lo Elogien Palabras Que Lo Alaben Mientras Estemos Este Mundo Porque Hay Un En El Libro De Crónicas Cuando Ezequías Dice Ezequías En Su Oración Cuando Estaba Enfermo Que Le Dijeron Que Iba A Morir Él Hizo Una Oración En Isaías Creo Que En Isaías Está Lo Estaba Leyendo Hace Rato Señor Ten Misericordia Él Hace Una Oración Y Le Dice A Dios Permíteme Vivir Un Tiempo Más Porque Yo Te Quiero Alabar Porque Allá En El Cementerio Donde Van Los Muertos Quien Te Alabará Pero Yo Morir Él Hizo Esa Oración Y Dios Le Dijo A Isaías Regrésate Y Dile Que Le Voy A Dar 15 Años Más El Rey Ezequías Y Dice Quien Te Va A Alabar Allá Donde Van Los Muertos Yo Quiero Que Me De Más Vida Para Lavarte Así Deberíamos De Ser Nosotros Que Dios Alargue Los Días Para Seguir Alabando Aquí Para Seguirle Adorándole Mientras Estamos En Este Mundo Porque Él Merece Alabanza Él Merece Adoración Así Es Que Mientras Estemos Aquí Hermanos Como Estamos De Pasada En Este Mundo Ofrezcamos Les Sacrificios De Labios Alabanzas A Nuestro Dios Él Se La Merece Cuántos Dicen Amén Nos Ponemos De Pie Y Pasen Al Altar Este El Canto Este Canto Ya Se Pedir Antes De Este Canto Este Canto Es Dedicado A Las Madres No Se Si Hermano Victoriano Lo Tiene Ahí Preparado Queremos Que Las Madres Escuchen Este Canto Que Es Para Elogiarlas Porque Ellas Se Lo Merecen En Este Día Es Un Canto Muy Bonito Pongan Atención Al Video Al Alguien Se Lo Mandó A mi Esposa Otra Pastora Se Lo Y Venimos Canto Ustedes Y Se Lo Merecen Lo Que Dice Este Canto Muy Bonito Ya Está Escúchenlo Y Después Despedimos Dicen Que Son Pocas Y Me Consta Son Pocas Las Que Son Como Tú Guerrera Genuina Y Verdadera Amante De Lo Bueno Eres Mamá Siempre Tan Atenta De Tu Casa Hermosa Y Temerosa De Dios Por Eso Tu Estima Sobre Pasar Cual Cualquier Piedra Preciosa Y Su Valor Te He Visto Pelear Grandes Batallas Postrada Postre Rodillas Al Altar Te He Visto Luchar Por Tu Familia Y Amarnos De Forma Incondicional Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá Tesoro de Dios, eres mamá Tesoro de Dios, eres mamá Amén Amén Es muy bonito Vamos a despedirnos Ya que el tiempo pasa Nos ponemos de pie Y con ese canto Y con ese canto honramos a las mujeres Vamos a darle gracias a Dios Por su palabra, por el mensaje Por todo lo que el Señor hizo Con nosotros Dándonos la oportunidad de escuchar Su palabra, el mensaje Y vamos a orar Y pedirle a Dios Que nos siga ayudando Para que Sigamos siendo Hombres de adoración De alabanza En nuestro diario vivir Acuérdese Usted no tiene que tener una bonita voz Para alabar a Dios Para elogiarlo Solo tiene que abrir sus labios Y pronunciar Palabras bonitas a Dios Y claro Principalmente Caminar bien En santidad Dando honor a Dios Con nuestra vida Vamos a orar Padre Santo Padre bueno Gracias te damos Señor Gracias Padre Santo Por tu palabra Señor Gracias por este mensaje Señor Que yo sé que nos ha tocado Nos has transformado Nuestra mente Nuestro corazón Señor Porque solo tú mereces adoración Te pedimos por Nuestros hermanos Señor Alrededor del mundo Padre Que puedan Señor Vivir sus vidas en santidad Que puedan ser temerosos Señor Y vivir una vida en santidad Que cada uno de nosotros Nosotros Señor Te adoremos solamente a ti Señor Porque tú eres el único Que merece adoración Y que podamos vivir una vida Señor Recta Delante de ti Señor Temiendo Y siendo obedientes a tu palabra Donde quiera que vayamos Señor Que seamos una alabanza Para ti Señor Que nuestra vida sea una alabanza Para ti Señor Nuestro diario vivir Señor Nuestro salir Nuestro levantar Que donde quiera que vayamos Señor Demos buen testimonio Demos buen testimonio Con hijos tuyos En este mundo De maldad De tinieblas Señor Bendice a tu pueblo Donde quiera que estén Señor Y ayúdanos Para ser fieles Hasta que tú vengas Porque tú vienes Por una iglesia Sin mancha y sin arruga Padre Y tu iglesia Señor Se está preparando Por medio de tu palabra Señor Tu santo espíritu Que nos ayuda Que nos dé entendimiento Y así podemos nosotros Dar buen testimonio De que somos tus hijos Aquí en la tierra Y que un día vamos a estar contigo Allá Señor Por tu una eternidad Señor Ayúdanos Padre A ser fieles Hasta que tú vengas En el nombre de Jesús Te lo pedimos Ahora te pedimos Que nos lleves a nuestros hogares Y quita todo tropiezo Y que lleguemos con bien Y que el día miércoles En el próximo servicio Señor Volvamos otra vez Aquí a adorarte A alabarte A glorificar tu santo nombre Y a escuchar tu palabra Señor Que tú vas a tener para nosotros Bendice a nuestros hermanos Donde quiera que estén En sus hogares Sus familias Sus hijos Y especialmente las esposas Las madres En este día Señor Bendícelas Padre En este 10 de mayo En este día de las madres En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Dios los bendiga Estaremos el miércoles Aquí en las 7 y media Síganos por estas redes sociales Y Dios los bendiga Donde quiera que estén Hacia adelante Cristo viene pronto hermanos Donde quiera que estén Donde quiera que estén Donde quiera que estén Donde quiera que estén